¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Como os comentaba en un vídeo anterior, me apetecía, pues, traeros al canal algunas ideas para eventos. Entonces, hoy os traigo una tarjetita de invitación que puede ser... Esto es una base, de aquí al cielo. Entonces, quiero que sea baratita y rápida de hacer. Y tengo ya impresa, pues, mi inventado, una boda preciosa, y en un A4 me caben cuatro textos. Ya os digo que esto puede ser de otra manera, más grande. Y la idea es que cualquiera pueda, incluso para un cumpleaños, un bautizo, algo que no queréis llevar a imprenta, que no lo queréis hacer complicado, pues, sería muy sencillo. Entonces, en un A4 nos caben cuatro tarjetitas, voy a utilizar una ahora. Y lo que haría es, lo he diseñado de forma en el Word, sencillito, que me quepan cuatro, cortando por la mitad, me quede un poquito de margen a cada lado. Vamos a ver qué tal queda el corte. Vamos a ver qué tal queda el corte. Cortando tanto a lo ancho como a lo alto por la mitad, ya tenemos nuestras cuatro invitaciones, y quedan bien, ¿vale? Ya quedan un poquito presentables. Ahora cogeremos una cartulina A4, y la dejaremos a un alto, va a ser ahora, el alto va a ser este, ¿vale? La parte de 21 centímetros la dejaremos a 17. Aquí la pena es que se desaprovecha un poquito de cartulina, pero luego la podéis utilizar para troquelar letras, lo que queráis. Entonces, la cortamos, Y la pegamos, yo en mi casa tengo una tabla de plegado, pero si no sería hacer una marca con lápiz, y pues doblar despacito con una regla y algo así. Entonces, marcaremos a 9 por cada lado, y plegaremos, y tendremos nuestro tríptico. Si queréis, podéis troquelar algún borde, O hacer una formita en el borde con una tijera de formas, que son muy económicas, y también dan mucho juego. Y ahora, con el nubo, yo tengo nubo en, bueno, solo tengo 4 colores, de momento, pero voy a utilizar el Indian Gold, que es un dorado bastante brillante, y lo voy a poner solamente, he hecho varias pruebas, ya os cuento lo definitivo. Voy a poner, para mí la parte delantera sería esta, entonces en esta parte voy a poner una decoración, con una plantilla, y voy a utilizar, y voy a utilizar, un entintador, con una almohadilla de las que usamos con la cinta normal. Entonces, solo quiero hacerlo, me gustaría que no pasase de aquí, así que voy a ir a por una cinta de enmascarar, cinta de pintor, un segundito, cogemos un trocito de cinta de pintor, y tapamos la parte que no queremos que tenga nubo, porque es muy difícil con la almohadilla no pasarse. Entonces, lo ponemos así, vale, y así solamente tendrá textura esta zona. Y en este lado, a ver que vea que está recto, y aquí también pondré un trocito, para que no me sobrepase del borde plegado. Y nada, embadurnamos bien nuestra esponjita, también se puede hacer bien con el dedo, lo que pasa que estamos presumiendo que esto sería para hacer más de una tarjeta, entonces tiene que ser algo rápido y es más limpio con la almohadilla. Y nada, una vez bien cremosito, que esté recto, y empezamos. Lo bueno que tiene la mousse de nubo, con respecto a otros productos que podríamos utilizar, como gesso, como pintura acrílica, aunque sea más difícil todavía de usar, con tinta de estrés, que es también muy bonita, que también se seca muy rápido, o con otro tipo de tintas, Archival, por ejemplo, es que seca muy rápido, con lo cual nos permite terminar nuestras tarjetas en un tiempo récord. Vale, ya tenemos esto bien embadurnado, cerramos, porque esto seca rapidito, no queremos que estropee, porque no es barata, ¿vale? Eso sí que es cierto, pero se utiliza. Con un bote podemos hacer muchísimas, no calcula, porque no he hecho... Y nada, lo quitamos y ya tenemos nuestra tarjetita. Esto ahora lo vamos a lavar enseguida, para intentar quitar la mayor cantidad de restos. Y mientras se seca un poquito, porque le he puesto bastante cantidad, con lo cual tarda un pelín más, que si está muy lisa. Mientras va secando, no vamos a tocar nada, aunque ya digo que las zonas muy finitas se secan bien rápido, pero las otras tardan un poquito más. Vamos a hacer una marca aproximadamente a 6 centímetros de alto y como un centímetro de profundidad aproximadamente, eso ya va un poquito al gusto, para cortar nuestra cinta. La cinta que voy a utilizar es esta, que va a necesitar unos 50 centímetros, que yo creo que le va a quedar bonita. Podéis utilizar una cinta dorada, quedaría aún más llamativo. Yo solamente quiero anudarla, entonces, con unos 6 centímetros y marcaré un centímetro hacia arriba para introducir. Hay que tener en cuenta que si la cinta es muy ancha y nuestro corte es muy pequeño, va a quedar arrugada, y va a quedar arrugada debajo de nuestra tarjeta, del texto de la invitación. Vale, entonces aquí marco, es más que nada para que nos quede un poquito recto el lazo. Corto mis 50 centímetros, que es lo que suele necesitar. En diagonal mejor, para que no se deshilache tanto, aunque no es una cosa que vaya a estar totalmente, o sea, todo el tiempo en uso, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, pues no sé, una libreta. Pero también podemos quemar las puntas con el mechero, y así ya no se deshilacha, que de hecho, pues mira, mientras os lo cuento, lo voy haciendo. Es un poquito nada más. Y nos curamos en salud. Y ahora, hacemos el corte con el... ¡Uy! Que me mato. El corte con el cúter... Sigo sin tocar. Entonces, lo haríamos... En principio, si estuviera seco del todo, lo haríamos desde la parte de atrás, que es más fácil. Pero bueno, la vas a poner la cinta hacia abajo. Lo ideal también es que sean cintas de doble cara, para que luego el lazo de cierre nos quede más bonito. Pero lo que tengo, pues es lo que tengo. Y otra cosa que os quería comentar es que sería muy interesante, sobre todo si vais a utilizar plantillas para hacer, por ejemplo, invitaciones para una boda, que siempre son muchas más unidades. Os recomendaría, si es posible, que tuvierais más de una plantilla. Porque podría deteriorarse mientras la estáis utilizando o limpiando. Y sería una pena no poder terminar el trabajo porque no hemos comprado una plantilla más. Entendemos también que el presupuesto para una boda sería más grande que a lo mejor para un cumpleaños. Aunque de todo se ve ya, pero... Ahí. Y esta, ahora sí lo puedo hacer por este lado. Así. Y metemos el trocito. Vale, entonces, yo me voy a ayudar del nubo. Os recomiendo que uséis pegamento o silicona fría. A ver, esto va a ir hacia adelante. Bueno, le estoy dando la vuelta a la cinta para que luego me quede bien. Cosa que da igual si la cinta es de doble cara. En fin. Vale. Le damos la vuelta aquí. Esto va a ir así. Vale. Entonces esta está al revés. ¿Veis? Lo que os decía. Le damos la vuelta. Y ponemos un poquito de nubo para que quede pegada. Con un centímetro que esté dentro es suficiente. Y otro poquito aquí. Y el nubo sabéis que me está gustando bastante. Puede ser cualquier otro pegamento. Incluso con un trocito de cinta. Aunque para mí la cinta se despega casi siempre. Y todo vuela. Entonces cogemos nuestra invitación. Y también le ponemos nubo por detrás. No utilicéis mucho pegamento para que no quede humedecida y se arrugue. Con un poquito es suficiente que quede bien pegado por las esquinas. Y la colocamos centrada. Y ahora ya está. Haríamos nuestro lazo. Esto ya está seco prácticamente. Igual no voy a tocar por si acaso. Y hacemos un lacito lo más mono posible. Y ya está. Y estos son los tres modelos que he preparado para enseñaros. Con cartulina de 270 gramos. Gris textura tela. Marrón textura cuero. Y cartulina blanca básica totalmente. El mismo tipo de plantilla. Una plantilla distinta más discretita. Y cinta en dorado. Y pues cinta con topitos. En marrón oscuro y en crema. Posibilidades. Las que queráis. Aquí he troquelado los bordes con la Corners Chomper. Pero eso ya sería un punto extra. También lo he hecho en la invitación. Aquí se ve un poquito la cinta. Pero no pasa nada. Queda bonito. ¿Vale? Y aquí podéis poner lo que queráis. Incluso si las hacéis a mano, por ejemplo. Con un lettering. Aunque sería mucha faena. Pero todo es posible. Todo depende de lo que queráis hacer. Para qué evento sea. Si a lo mejor son unas poquitas para la familia. Para invitaros un día a cenar. Así en plan. Pues que tenéis algo que anunciar. O lo que sea. Pues quedaría muy bonita. Espero que os haya gustado. Ya me comentáis cualquier cosilla que queráis. Que necesitéis. Este lazo ha quedado buenísimo. Pero boca arriba. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy pronto. Que tengo un álbum mega. A ver si puede ser esta misma semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.